Y hola que tal, ranita del canal, aquí está Plane de un video para ustedes, estamos en MyDracon, soy Daniel, hola papu, ¿cómo estás bro? Eh, ¿cómo andamos Caple? Muy bien, ¿y tú qué tal amigo? ¿Cómo andamos? Super bien papu, estamos super bellos y mira bro, te he traído a una batalla mega épica ¿Épica? ¿Pero a qué nos enfrentaríamos? ¿A tracones, a calabozos o a mi mamá? ¿A cuál de las tres? A ver, me gustaría atracar a tu mamá, pero no, nada de eso, tenemos una batalla de Isla de Lucky Bloss de Poppy, digo, una Isla de Lucky Bloss de Hugi Hugi y de Mami Entonces sí vamos a pelear contra mi mamá, vas a ver jefita, te voy a pegar piu 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 Bueno, si tú consideras una araña a tu madre, pues sí ¿Cómo? Oye, pero, pero, yo te tengo una pequeña cosa A ver, dime, dime Mira, para escoger vamos a tener que presionar uno de estos cuatro botones y al en medio va a salir aquí el Lucky Bloss de qué team nos va a tocar O team del Hugi o team del, de por encima, Mami Long Lens ¿Vale, vale, vale? Entonces, como yo soy el severísimo, lo voy a dar de primero, ¿va? Dale, 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 dale Voy yo al team marin de doping, we, tú de la manga, ahí está No, me tocó el de El de Bomi Oye, pero Bomi se ve extraña, eh Creo que está triste O está loca, eso quiere decir que Ay, estoy muy emocionado por esto Ay, no puede ser Me tocó la lana Perfecto, estoy preparado para la lana Dani, Dani, no Tienes que darle al botón, al botón Ah, al botón Ok, con la cabeza Ahí está Ah, mira, ahora sí te tocó No puede ser, es el jugo del Bogo El jugo de Boki El jugo de Boki, sí, sí, sí Vale, Papu, ¿qué te parece si vamos allá a nuestra isla y empezamos? Ah, va, va, dale señal Dale señal, dale señal, Papi Que le den las guapas y las atrevidas Ojo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mira, tienes una casa de árbol No, no, yo no quiero ese regalo Con mucho cuidado, eh No, ya los vi Ya los vi, ya los vi No, 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 no Yo digo que estas atreves, atreves, atreves Eh, eh, échale porra Vale, 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 está bien, está bien Mira A ver Voy a romper uno Y si salgo algo épico, sube Bueno, algo épico, épico Ni tanto Ah, mira, mira Ese de aquí No, ok Dije, va a ser algo épico Ok, a ver, yo voy a dañar ese de aquí Así que Ah, veremos qué sucede Ah, asú Mira, mira, mira Capri, asúbate, asúbate, asúbate El caballito, el caballito El caballito Deja nada más que aprenda a controlar mi poder Si iba a poder Caballito Para la izquierda, para la izquierda No, pero Y ves, me tumbó Ni modo Vale, yo voy a continuar aquí rompiendo eso A su máquina Me salió un chingo de bloques de arcilla Y otras porquerías No Pero, ¿cómo puedo tener tanta mala suerte? Oh, un pozo no te seo Te seo Un chingo bigotón Oh, es la... Ok, bueno No se presenten lo que uno quiere No, papu, te dieron un puro... Puro moco Mira, me dieron herramientas Pues sencillitas de todo Minecraft Y tengo una poción Se llama... Ah, es de doble corazón Creo que es doble corazón Interesante Me recuerda cuando me vestí con el abuelo Pancra Mira lo que tengo aquí Es una espada verde Es una espada verde, loco Es la espada de las ranitas, amigo Está muy perro Exactamente A ver, mira, a ver ¿Qué me toca aquí? Uy, no, 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 no Ya me tocó armadura Mira esto, papu Las botas de moja, mira Papi, eres el único, reina Yo tengo mi poderosísima RGB Mira, RGB hasta los huesos, rey No manches, RGB para más FPS, eh Oh, mira, mira, mira A ver A ver, a ver, a ver Quiero que necesito acercarme a ti Para poderlo ver desde más cerca Mira, tengo algo llamado palca Palca, o sea, palta El aguacate Palquita No, mira, mira, mira Ahí te lo tiré A ver, ¿qué es eso? Ahí está, ahí está Tíralo, mira, mira ¿Qué es eso? Dice que es una palquita Oh So Óptimos Óptimos Pertierro Bro, parece que te... Parece que tuvieras unas calzones en la cara ¿Qué pedo? Amigo Literal, literal me mataron Súper rápido Vale, Dani Vamos a continuar aquí dañando a los Lucky Blots ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, 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 mira Candice, caramelos Caramelitos Paquete la pongas Te la apresa un ratito Ahí me la cuento Uh, caramelos Uy, a ver, a ver, a ver, a ver Uy, no, papu Esto, esto huele a usado Papu Es que la trajimos allá por Italia Y no sabremos por dónde pasó Y no sabremos por dónde pasó Pero es algo tranqui ¡Mira! ¡Oh, loco! No, mamá ¡No, mi puerco! Se cayó un puerco conmigo Pero, pero, bro ¿Por qué te subes en los animales? Deja de subirte en tantos animales Bonito es el aire cuando respiras Oh, buenas tardes, señor Capley Bro, bájate de ahí ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay ahí? ¿Sabes lo que hay ahí? No hay nada Hay amigos Y mira, hay un cofre aquí en medio Y como no lo quisiste tú Bueno, sí, ya te he entendido ¿Por qué? No hay nada El cofre nada más tiene pan Mira, mira Ah, bueno Mira, como buen amigo Te dejo estos dos cofres Algunos Uno de estos dos cofres Ven, ábrelo Pero, a ver ¿Y cómo sé que no es un cofre trampa? Ahí está No, no son trampas Que no tienen nada TNT Abre uno Derecha o izquierda Derecha Ok, el tercero de acá abajo No hay nada Perfecto, perdí A ver, ¿ese aquí? Oh, ese Perdiste Mira lo que tengo en la mano ¿Y ahí sí qué? A ver, a ver, aquí, 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 mira Ya veis Oh A ver Oh, eso es el mejor regalo Tremendo bloqueo Ábrelo, ábrelo Tú me lo regalaste Te doy el regalo Dale, dale, dale No Ahí está, ahí está Se van a caer las cosas Ah, qué bonito Oh, amigo El crack La graíz Minerales Mira, para acá Segunda onda Te regalo también uno a ti Ponlo, 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 ponlo A ver qué sale Lo coloco Ahí está Un libro Y un pasado deseo Ay, no, si te desea cosas Pero la muerte, hijo No, no Podríamos decir que fue algo explosivo Al parecer, al parecer, sí A ver, vamos a acabar de dañar todo esto De una vez por todas Oh 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 Tienes otra bloqueología Vamos a ver Ay, abre 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 Oh, minerales Tengo Mira ¿Qué es eso ¿Qué es eso? Otra espada Una espadona No, está peorísimo La espada Sí, 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 sí Atina Oh, un looky block verde, loco Un looky block verde Ese es tuyo Tienes que darle Bro, le estoy dando y no abre Ah, es que no le has dado con corazón Ah, o lo tienes que romper adentro Me trolearon, papu Me trolearon Eso no tiene nada ¿Cómo no va a tener? Mira, mira, mira Tienes que picarlo ¿Te avise? Mira, aquí abajo, bro Te acabas de ganar mi corazón Te lo dije No puede ser Mira, mira Oh Oh, 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 oh Bro, aléjate de mí, sucia Esto es mío Esto es mío Pecherita, papá Me siento raro ¿Por qué eres un mono? Vete de aquí, asqueroso mono ¿Qué me hizo así? Tengo sentimientos, gameplay Me quito la máscara Te desconozco, hermano Te desconozco Vale, papu Voy abriendo los últimos looky block Para hacer la batallita Dale, dale, dale Yo acabo de dañar esto Yo creo que ya va a salir algo, pe Yo lo presiento Tengo ese poder Ok, no me salió nada A ver, a ver, a ver No, no, no No tengo nada No tengo ya nada Pero tengo buen equipamiento Tengo buena comida Y yo creo que no eres rival para mí No, no Y aparte de eso No, no Ay, me está tocando algo ¿Sabes qué es esto? ¿Qué, qué, qué? Mira, mira, mira lo que me tocó Es como un guajolota acuático Se está ahogando ¿What the fuck? ¿Qué es esto? No, no sé Me dijo que lo raptara Te tira No, macho Se está comiendo Se está comiendo Se está tragando ¿Hiciste que se fuera? ¿Tu espada, amigo? Bro No, ves, tremenda espada Te me cago, papu Ay, 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 ay Dame un golpe, dame un golpe Dame un golpe Ay, pero me... Ahí está Ay, sí Pero tampoco era matarme Tampoco era matarme, menso Pensar correcto es lo que hago Sí, papu Yo creo que ya con esto Estoy muy cheto Ya lo comprobé contigo No, no, no No estás cheto ¿Quieres que te diga por qué? Te falta flow ¿Por qué? Porque no tiene la espada del Shurik A su madre, a ver Mírala, mírala, mírala ¿Qué es la espada? Te lo dije No tiene la espada del Shurik Es la más poderosa Samparina Y todo Esta la forjaron los monjes por allá Por Tailandia Los monjes tibetanos Así que está listo En este cubito Mira Vale, papu Mira, mira Es más Es más Te regalo Te regalo eso Ay, ya Ya estás sintiendo la tienda por mí, ¿verdad? Ya por eso me estás regalando las cosas ¿Lo acepto? Claro Se va a hacer una ofensa Pero lo acepto Está muy bonita Ok, papu Vamos ya al campo de batalla Y pues a demostrarlo todo ahí Ok, papu Ya estamos aquí ¿Qué te parece? Abrimos estos últimos A ver, dale ¿Qué fueron? A ver, a ver, a ver Ahí abro el mío Ok Ahí voy yo Allá voy Allá voy Allá voy Allá voy Espérate, espérate, espérate Shhh, tranquilo, tranquilo Gable Shhh, mira, Gable Shhh, tranquilo Yo confío en mí Allá voy, allá voy Allá vamos Vale, es que Es que no puedo Es que no puedo tomar En serio Porque Ese casco Volteado No te alcanzaba a ver Pero Pero es que ¿Cómo va a ser así? O sea Yo confío en mí Mira, te lo digo Yo sé Corita Puedo hacer esto Ya vamos Allá vamos Y seguimos yendo Mejor Mejor te ayudo Toma Toma Ah, ya viste Me iba a tocar Ya maté No, como que quizás Nada, nada Ya no quiero jugar Así ya lo rompiste tú Para mí Bueno, para que hagas tu casita Ok Vale, ¿qué te parece si empezamos? En nada Espera, espera, espera Yo siento que Antes de hacerlo Vamos a conseguir eso rápido Mira, así No vaya a ser que nos vayamos a caer ¿What? Porque podemos quedarnos al vacío Es que ese es el motivo Pero Que si no Si no nos derrotamos peleando Podemos tirarnos Vale, vale Tres Dos Uno ¡Vale, papu! Te lo dije Mira, mira, mira ¡No! ¡Me tiro! Toma tu asuntos de calientito ¡Ah! Se ha caído No, hombre Bro Sos súper GG ¿Estás seguro que me mataste? ¿Hola? ¿Estás seguro? ¿No te lo he matado? ¿Sabes? ¿Ves ese lobo que está ahí levantado? ¿Ves ese lobo que está flotando? ¿Dónde? Ahí, ahí está el lobo Ahí enfrente ¡Te trolleé! ¡Ah! ¡Qué es mi trapa, desgraciado! ¡No, no! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso tramposo! ¡Sí! ¡Tramposo! 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 ¡Tramposo!